Enamorado de ti como un loco no puedo creerlo Mi corazón cuando estás junto a mí quiere salirse del pecho Contigo no hay noches oscuras y ya no siento frío Dime que has hecho mi amor con mi vida, dime que has hecho Es tan hermoso el amor que yo siento, toda la magia que llevas por dentro Se apoderó de toda la gran duda que había en el fondo de mí Es tan hermoso tenerte contigo, todo es un sueño de amor Porque eres todo lo que yo deseo, y ser tu dueño Es lo que quiero ser, es lo que quiero Enamorado de ti como un loco Te quiero cerca de mí, sin ti no puedo vivir Desde aquel beso mujer, llevo grabado en mi piel Todo un poema de amor, encierra todo tu ser Enamorado de ti como un loco Te quiero cerca de mí, sin ti no puedo vivir Nunca podré comprender Al despertar el susurro del viento Al despertar el susurro del viento, golpe en mi ventana Quisiera verte Quisiera verte Quisiera verte Enamorado de ti como un loco Enamorado de ti como un loco Te quiero cerca de mí, sin ti no puedo vivir Nunca podré comprender por qué no estás junto a mí Si siento tanto por ti, si ofrezco todo a cambio de tus besos Música Enamorado de ti como un loco Enamorado de ti como un loco Todo lo bello de tus sentimientos, impade mi corazón Enamorado de ti como un loco Quiero que pienses en mí, como yo en ti A cada momento Música Enamorado de ti como un loco Enamorado de ti como un loco Enamorado de ti como un loco Todo el amor que guardaba en mi ser Lleva tu lindo nombre mujer Música 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 Música